Este hotel de gestión familiar está situado a 300 metros de la playa de Riz, en Hoja, Cantabria. Ofrece aparcamiento gratuito, una piscina de temporada y un jardín con zona de juegos para niños. Las habitaciones del hotel a Encina disponen de suelo de parque y están decoradas con colores vivos. Están equipadas con televisión, sofá, balcón y baño privado con secador de pelo. El restaurante de bufé del hotel sirve comida casera y un desayuno continental a diario. También hay un bar-cafetería con terraza, que prepara tapas típicas de la zona. En la recepción de la Encina hay un ordenador gratuito y se ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El hotel está a solo 250 metros del campo de golf de Noja y a 40 minutos en coche Santander, que cuenta con un aeropuerto y una terminal de ferry. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.